Hola corazones, desde Afroditas Sabadell os invitamos a participar en el sorteo de Tortos y Crack. Dale like, muchos besitos. Hola, muy buenos a todos. Aquí va Pedro comentando. Os invito a participar en un sorteo de paletillas con Tortos y Crack. Grande Pedrito, grande joder. Muchos diréis, ¿qué cojones es esto compañero Torto? Para saberlo es muy importante quedarte hasta el final del vídeo. Antes de nada, deciros que este canal es de puro troleo, pero este sorteo único en YouTube es totalmente real. Como especial 25.000 suscriptores y para agradecer todo vuestro apoyo al canal diariamente, he preparado un sorteo juntamente con nuestro gran amigo de los directos, Bar Pedro. Aprovechando mi cercanía a su bar en Barcelona, he ido a visitarle y me ha entregado un pack hermético con cortes del mejor jamón de su bar. Fijaros que no tiene ningún tipo de etiqueta, es totalmente real y único con su firma de ex-GAE. Con este sorteo no pretendo ganar más visitas y con ello dinero del partner de RedTube, claro. Es más, este vídeo no va a estar monetizado en ningún momento. Las bases del concurso son muy claras y si tienes unos segundos te invito a participar. Así que si lo estás viendo de un dispositivo móvil, atento a la descripción. 1. Dejar me gusta a la página Tortos y Crack en Facebook para verificar que eres integrante oficial de ex-GAE. Tenéis el link en la descripción. Y 2. Participar con el link de ShortTweet que aparece también debajo en la descripción y lo explica muy claramente. La fecha límite dependerá de vosotros. Cuando el vídeo llegue a 2.000 likes publicaré por Facebook y muy probablemente en directo a los dos ganadores. ¿Y por qué digo dos ganadores? Porque muchos subs son de Latinoamérica. En este caso es imposible mandar el paquete por correos. Entonces, si el que gana es de allí, el premio será estar con nosotros en el próximo directo de Trolllamadas. En el caso que sean dos españoles igual, el que salga primero gana el jamoncito y el segundo estará por Skype en el próximo directo. Y atención a esto compañeros, porque el ganador se verificará siempre después de saber que es integrante de ex-GAE en la página de Facebook de Tortos y Crack. Así que no quiero comentarios diciendo que no tengo Facebook. Las reglas, si realmente quieres participar, son muy claras. Si te quieres crear uno, cuesta dos minutos. Así que lo digo de buen rollito, chavales. Ya sabéis, por si las moscas. Concluyendo compañeros, nos vemos por la central de ex-GAE en Facebook y suerte a todos.